Ya son varias semanas que el Congreso de Quintana Roo no cuenta con un secretario general para representar al poder legislativo de la entidad ante cualquier eventualidad, y aunque se tengan subsecretarios, es necesaria tener esta figura sin que esté acéfala, como ahora se encuentra, consideró el diputado local Isaac Yanix Alaniz. Dijo que ya son varias semanas desde que Euterpe Gutiérrez Balasis dejó el cargo para ir en busca de una diputación local en el proceso electoral en marcha. Bueno, la verdad es que la información correcta la tiene la presidenta de la Jugo Copo y es la encargada de hacer la designación junto con los representantes de cada uno de los partidos. En este momento están los subsecretarios solventando todos los temas. Sí, de hecho yo creo que el día de hoy tiene una reunión al respecto. Sí ha pasado un tiempo considerable desde que no tenemos alguien encargado de la Secretaría General. Sin embargo, hemos visto que está caminando bien las diferentes subsecretarías, no hemos tenido alguna situación mayor. Pero sí es importante definitivamente tener a una persona que esté en la Secretaría General, por eso está ese puesto, ¿no? Y yo creo que la presidenta de la Jugo Copo podrá pues ahondar todavía más en responder. Desde ese momento esta posición quedó vacante y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Según el diputado local, esta es una cuestión meramente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que deberá decidir si continúa así o nombrar a un nuevo secretario general lo antes posible. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.